de YouTube recordando que usted puede suscribirse a nuestro canal Operación Deportiva, suscríbase, active la campanita y comparta todo nuestro contenido. Hoy nos encontramos desde el Estadio Quisqueya Juan Marichal específicamente desde el séptimo cielo Raymond Berroa, Diego Guzmán y aquí también Carlos Baez. Sin duda alguna una noticia que ha conmocionado todo el mundo es el lamentable fallecimiento de la estrella de la NBA Kobe Bryant. Nosotros mientras llegábamos aquí al estadio nos dimos cuenta de esta lamentable noticia que sin duda alguna ha conmocionado todo el mundo y sobre todo el mundo del deporte. Compañeros, ¿qué podemos decir de esta tremenda situación que ha sucedido? Muy lamentable la situación de Kobe Bryant. Tú mencionas Diego sobre Kobe Bryant, señores. Un hombre con una carrera de inmortal en la NBA líder y mueve muchas masas en lo que es la sociedad. Un ícono para muchos. Las redes sociales se han visto señores volcadas y condoliéndose con esta pérdida como tú mencionabas nosotros llegando aquí al ETO Quisqueya recibíamos esa triste noticia. A pesar del desarrollo de esta final del idón no se puede dejar pasar por alto. Esto que sin duda alguna para mí y para ti y para muchos otros es un dolor. Kobe Bryant quien fue 18 veces al juego de estrella dos campeonatos de puntos y cinco campeonatos de la NBA siendo hasta ahora el cuarto máximo anotador de todos los tiempos de la NBA el señor Kobe Bryant. Sin duda alguna el mundo está de luto. No solamente los amantes del baloncesto están heridos. El mundo está en duelo el día de hoy. Kobe Bryant una leyenda de la NBA. 20 años en la NBA. Incluso en el 2019 su número fue retirado en Los Ángeles Lakers donde todo el mundo estaba contento. A noche LeBron James rompe la marca de más puntos y lo reemplaza a él. Y nosotros el día de hoy estamos recibiendo esta noticia donde nosotros y el mundo no ha podido más y solamente está diciendo wow. Se va un grande, no solamente del baloncesto un gran ser humano se va el día de hoy. En el caso de la noticia el primero en medio a reportarlo fue TMZ quien reportó que Kobe Bryant murió este domingo. Hay que resaltar que según los detalles fue un accidente en un helicóptero donde según las primeras informaciones Kobe viajaba con al menos tres personas en su helicóptero privado cuando ocurrió el fatal accidente. Esto desencadenó un incendio lo que trajo la muerte de las cinco personas que estaban junto a Kobe. O sea que ninguno de los cinco pudo sobrevivir. Hasta el momento su esposa Vanessa Bryant no estuvo presente, pero sí se reporta que una de sus hijas... Sí, María. Exacto, estuvo presente en el accidente lo que quiere decir que no solamente fallece Kobe Bryant lamentablemente una de sus hijas que tanto la adoraba. Y compañero o ex compañero de LeBron James, de Kobe como es LeBron James señores en llanto. Muchos estuvieron dándole un aparatazo diciéndole que las cosas van a continuar mejor y la verdad no es para menos. Muy buenos amigos eran estos grandes jugadores que dieron el todo en la cancha pero también fuera de la cancha siempre siguieron con sus amistades. LeBron James hoy en día aparece llorando en todas las redes los medios de comunicación en todo porque en verdad el dolor no solamente a LeBron James el dolor lo ha tenido todo el seguidor de baloncesto y no solamente baloncesto todo el mundo siente ese dolor el día de hoy. Mira, tú que mencionas el caso de LeBron James decir que es una pena el último tweet que Kobe Bryant publicó en su cuenta de Twitter fue en felicitaciones al señor LeBron James por su logro en el día de ayer tras superarlo en el liderato histórico de todos los puntos. Una pena para como mencionaba para nosotros como jornistas deportivos a personas como fanáticos y a ellos como jugadores y protagonistas del juego del baloncesto es una pena es una gran pérdida que ha tenido el mundo entero. Kobe ya se había retirado hace dos temporadas fallece a la edad de 41 años el mundo deportivo pierde a un gran atleta un gran hombre y también la NBA está de luto nosotros también nos unimos a ello fallece el gran Kobe Bryant.